Múltiples fueron las voces de Beneplácito, que se escucharon en la capital nariñense, ante la noticia del otorgamiento del premio Nobel de Paz para el presidente Juan Manuel Santos. Esta mañana cuando recibimos la noticia, yo creo que todos los colombianos, y yo diría que todos nos hemos regocijado, digamos, de este reconocimiento mundial. De alguna manera es una llamada de esperanza en estos momentos de gran incertidumbre que en estos últimos días hemos vivido a raíz del resultado del plebiscito. Yo creo que es un espaldarazo a nivel internacional de que cree en Colombia. Bueno, yo creo que es una celebración. Yo creo que debemos estar orgullosos de haber recibido el premio Nobel de Paz como colombianos. Creo que es un reconocimiento en primer lugar de la comunidad internacional que tiene los ojos puestos en Colombia y en segundo lugar es una forma de animar a Colombia para que sigan ese proceso de paz que tanto se necesita. Estamos, nos enorgullece como institución, como lo dijo nuestro presidente, ese reconocimiento del mundo entero hacia el proceso que ha adelantado el presidente en torno a lograr una paz estable y duradera. Los intentos que ha hecho nuestro presidente y por supuesto como institución y como simple ciudadana me siento muy complacida por ese reconocimiento y debemos continuar en ese proceso. Una excelente noticia para todo el país. No es un premio únicamente para el presidente Santos. A través de él se están representando a todas las víctimas de la violencia, a través de él todas las personas que queremos la paz independientemente y que se haya votado por el sí o por el no. Y lo único que queremos es que se realice y se llegue a un acuerdo de paz pero con la verdad. El premio se interpretó como un reconocimiento a las víctimas del conflicto armado que en 52 años suman varios millones de personas en las distintas modalidades de victimización.